Pocholo es un mago también, Pocholo es un genio también, mirá. Pocholo ha jugado dos veces contra Francao en torneos oficiales. Qué bien le hizo Pocholo, a Waldir. Písela usted, Waldir, písela ambos. Ahí está Pocholo, Pocholo, sombréala, Pocholo, Pocholo. ¡Gol! Es un genio. Golazo, golazo de Pocholo. Es un genio Pocholo también. Quiere verla, quiere verla. Pocholo es un genio también. Qué abusivo. Mirá, mirá, mirá la basa de él, mirá. Vos sabés que la, vos sabés que la... Qué rico gol. Mirá, 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 mirá. Ay, ay, ay. Qué abusivo. Pocholo es un genio también. Abusivo. Qué golazo. Siempre lo dije y siempre lo voy a decir. Este es un genio, Pocholo Hernández. En un termo toma sol. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. Ahí está, mirá. Ahí está, ahí está. ¡Falcao! ¡Uh, ahí está, lo hizo! ¡Goool! De Perú. Qué rica tijera. Lo hizo Falcao. Qué rica tijera. ¿Quiere verla de nuevo? Por favor. Toda la noche la quiero ver. No, mirá, mirá. ¿Cómo? Toda la noche la quiero ver. Toda la noche. Vamos a verla, Ramón. Suéltala, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Ahí está, ahí está, ahí está. La deja muerta. Lo amaga el arquero. No, no, pero pedí la sotana a Fernando del Serio cuando hacía el cura de mi barrio en la novela. Por favor, arquero. Ahí, ahí, ahí. Ahí está Falcao. ¿Usted cuándo me va a traer la sotana? Falcao. No, mirá, Falcao. El toque para Coyantes. La sotana. Coyantes. ¿Quiere su gol? Sí, señor. El Mago ya se calentó, quiere su gol. Entonces, mirá, Falcao. La pisa Falcao. Ya gira. La tiene. ¿Qué tal? Qué abusivo, ¿eh? Qué abusivo, qué abusivo. ¡Oh! ¡Gol! 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 Hay que aplauderlo, Bonatti. Bonatti, vas a aplauderlo. ¡No! ¡Qué abusivo! ¡Mirá, mirá! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Qué abusivo! ¿A dónde la va a poner? ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡La guacha, la guacha! ¡Oh! Y cerró las piernas primero, ¿no? Y ahí después, mirá. ¡Ah, no! Aquí está. Aquí seguimos. ¡Ay, ay, ay! Te aplaudimos, muchachos. Es un genio.